¿Cómo se puede consultar la información de la rodada en una página de internet? Bueno, pueden consultar la información de la rodada en una página de internet que es www.rodadatec.mx Pueden también a través de las páginas tanto del ITES como del Pueblo Bicicletero Pueden encontrar más información en Facebook de Pueblo Bicicletero Ahí ya tenemos un evento que pueden ir viendo la información En Twitter también pueden estar siguiendo la información sobre la rodada A través de las redes de Pueblo Bicicletero también Arroba Somos Visibles y en Facebook Pueblo Bicicletero Ciquismo Borregos también La página, Jorge Ciquismo Borregos Ciquismo Borregos.mx ¿Cuál es el grupo total para la gente? ¿Cuántos? 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 Obviamente, quisiéramos que viniera muchísima gente Lo estamos ahorita, esperamos una participación de 2.000 personas Y ahorita tenemos toda la logística para poder llevar a cabo ese evento para 2.000 personas Es un ambiente familiar, no hay, es una rodada, no es una competencia Tiene obviamente un lado deportivo en el sentido que andar en misi tiene una parte de hacer ejercicio Y en ese sentido es muy saludable Pero es una rodada familiar, es un paseo recreativo más bien Entonces el ambiente es familiar Las cosas que nosotros recomendamos y una mínima regla que tenemos Es primero que revisen su bicicleta antes de salir Van a estar los compañeros de Cobais y también de Borregos Team Apoyando desde las 3, la revisión de las bicicletas Pero les recomendamos a las personas que ya lleguen con su bici Ya revisada de una vez, que tengan aire las llantas, etc. Que traigan casco, les sugerimos que traigan casco Y particularmente para los niños menores de 10 años va a ser obligatorio El uso del casco Niños menores de 6 años, les pedimos a las personas que, los adultos que traigan a sus niños menores de 6 Que consideren traer ya sea un pequeño vehículo para jalar a los niños O su asiento en la parte trasera, como muchas personas lo utilizan Para poder mantener la velocidad del contingente Esas son como las generales ¿Cuántos kilómetros son la boca? 12 kilómetros, un poquito menos de 12 kilómetros Es muy planita, hay una ligera subida en un cacho Pero es realmente una rodada muy ligera, muy tranquila Es por una zona residencial Particularmente para conocer también la zona TEC Lo que está alrededor del campus Y las avenidas que vamos a tomar Pues también es una parte importante para ver Cómo se puede rodar, cómo se puede utilizar el espacio público de otra manera